Hola, somos Tirmankid, estos acústicos son la redacción y este es nuestro homenaje a Soda. Hasta el eclipse no fue parcial y cegó nuestras miradas, te vi que llorabas, te vi que llorabas por él, de parámetros. Música Un sorbo de distracción buscando descifrarnos. No hay nada mejor, no hay nada mejor que cansarte para tres. Música 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 Música